www.feyyaz.com No me duele levantarme por la mañana si venía a trabajar. Si vengo a hacer algo que me gusta, creo que no vengo a trabajar. A veces pienso que si hubiese venido 20 minutos antes o si hubiese llamado al cirujano antes, pues eso son como crisis vitales. Yo soy muy asistencial. A mi me gusta pasar consulta a mi día, me gusta ver mi paciente, me gusta ver mis curas. Muchas veces a los pacientes se lo digo, digo no me das pena, no me das pena, puñeta pena, tira para adelante. Casi todos nuestros pacientes son gente que emigró en los años 60. Suelen ser pacientes con un buen estado físico. Luego tenemos otro tipo de pacientes que es el que viene por ejemplo a esta consulta, después tiene un ingreso hospitalario con nosotros. Hoy vamos a hacer la revisión un poco rutinaria para ver si toda la mejoría que tuvo cuando vino aquí al hospital de día y después la mantiene. Nos ha ido todo muy bien. Gracias a Dios a las doctoras que están aquí son buenísimas todas. Nos han atendido muy bien también. La idea que tenemos de medicina no es una medicina centrada en la enfermedad, sino una medicina centrada en el paciente. Nuestro objetivo es, además de curar, que vuelva a su situación funcional previa. Hola, buenas, buenas tardes. ¿Cómo está esta criatura? Pues bastante bien. Bien. O sea que tenemos, ¿qué? ¿La última fractura que tuvo cuando fue? 19 de mayo. La osteoporosis imperfecta es una enfermedad, como tantas otras que se están descubiertas, genética. Y por culpa de esa genética mutada y alterada, pues el paciente que sufre una enfermedad fabrica unos huesos débiles. Y como son débiles, pues se deforman y se rompen con traumatismos mínimos, o sin ellos incluso. Pero vamos, vamos contentos. Claro que sí. Llevamos una evolución. Lo estábamos hablando. Y el ascenso. Lo estábamos hablando, ¿se acuerdan? Sí. Lo estábamos hablando, que se fracturaba mucho al principio, pero al principio es que es así. Estamos preparados por un lado porque llevamos muchos años con esto. Y la experiencia que nos ha dado todo este tema y además la puesta al día continua, yo creo que nos hace en este sentido expertos en la osteogenesis imperfecta. Sobre esa ya se apoya y además se acentúa más. Claro. Bueno, reina, pues estás muy bien. El problema que tiene la quemadura es que es un mundo muy desconocido en general y que te pasa de forma aguda. Un accidente. Empezamos con ACAMA 6, que es una paciente de 40 años, que ingresó por quemaduras por llama en un 40% de la superficie corporal total. Desde la primera cirugía no la injertamos con su piel. Le pusimos simplemente homoexectos, piel de donante, que fue muy bien. Y luego en la segunda, ya que se vio que la quemadura estaba bien limpia, pues fue ya cuando le hicimos un accidente que está yendo fenomenal, la verdad. Entre los tratamientos que hemos aplicado, cabe destacar algunos que nosotros estamos implementando y que se han extendido nacional e internacionalmente para prevenir la infección. Todo eso que hacéis acompañado de las curas que hace enfermería, que muchas veces son muy frecuentes, ha sido lo que esta mujer ha hecho que cure. Aún así, le ha llevado un mes de estar en la UCI. Y no te creas que es tan difícil la técnica quirúrgica. No, no lo es. El problema de la técnica quirúrgica es la respuesta biológica del hueso con estiopones sin defecta. ¿Por qué? Porque trabajas en un hueso extremadamente diferente, difícil, complejo y frágil. Pues esta es la idea, ¿vale? Hacerle dos cortes en el fémur, ponerlo derecho y luego meterle el clavo telescópico para soportar bien el hueso, el fémur derechito que pueda apoyar y caminar otra vez. Tengo que afrontar también al niño en su conjunto. Hablo con el servicio de anestesia, los dermatistas, enfermeras y enfermeros del quirófano, ¿eh? Que ya me conocen y conocen un poquito mis pequeñas manías y tal. Dieciséis años haciendo esta cirugía, son muchos años sin muchas cirugías y esa es más difícil de reproducir en otros hospitales y para hacerlo son años. Si no tiene ninguna complicación este niño tiene que volver a caminar independientemente sin usar su de ruedas y sin usar bastones ni nada. Otra cosa que nos diferencian nosotros también muchos otros grupos de incluso que se dedican a quemados es que nosotros en quirófano puede haber seis o siete cirujanos. Entonces eso no lo veis en otras cirugías. Nuestra señora se quemó con yema y tiene una quemadura de tercer grado. Entonces lo que están haciendo ahora mismo es quitar la quemadura y ahora está planteado hacerle una cobertura de toda la herida con un injerto que han sacado del muslo. En esta señora lo que vamos a utilizar son células madre para un estudio que estamos haciendo. y es que previamente ayer hemos sacado la grasa del abdomen, unos 100 mililitros aproximadamente en volumen y de ahí se han aislado las células madre de esa grasa. Y las vamos a poner debajo de los injertos y vamos a ver en sucesivas curas y con el tiempo incluso a largo plazo, a medio plazo el resultado que tenemos en una zona y en la otra. Yo creo que el grupo de población que son los mayores es un target perfecto para la investigación en salud. Trabajando también tenemos una serie de colaboraciones con grupos de fuera de Europa. Todo ello de manera conjunta nos ofrece muchas posibilidades de colaboración. ¿Tú crees que parte o todos los resultados que hemos obtenido se podrían empezar a implementar en las consultas nuestras de aquí del hospital? Yo creo que además de manera casi inmediata porque fíjate que para ser un buen médico tienes que investigar. Tienes ya la necesidad de responder a tus propias dudas. Tenemos un estudio en marcha en el que vemos en pacientes mayores como es su caso si hay alguna asociación entre tener trastornos a la hora de caminar en la marcha con que ya no funcione del todo bien el sistema vascular y le quería yo proponer si quería participar. Algo tan sencillo como evaluar la velocidad de la marcha de manera arreglada y de manera sistematizada como hay que hacerlo nos da un montón de información. Todo avance tecnológico aporta muchísimo. Isabel, le voy a hacer la otra parte del estudio que es que vamos a ver cómo están sus arterias. Siento una satisfacción no solo curar sino como poner la miura del pastel y encima hago que el final de su vida sea lo mejor posible, sin enfermedad, sin discapacidad, sin dolor. La satisfacción que se tiene de salvar la vida a alguien o curar la vida de alguien es algo impagable. Me gusta trabajar en el hospital de Getafe porque con el equipo que trabajo, trabajo con mis amigos. Yo tengo pacientes que piden consulta cada cierto tiempo solamente para decirme hola, nada mal, porque ya están bien. Oye, ¿qué tal te vas? Acabas conociendo su vida. Y me gusta ese trabajo. O sea, a mí me gusta trabajar aquí. O sea, a mí me gusta trabajar aquí. Gracias.